¿Qué hay que hacer para tener una sonrisa de infarto? Bueno, para tener una sonrisa luminosa, que es nuestro mejor complemento de belleza, intervienen muchos elementos. Intervienen los dientes, intervienen los labios, intervienen las encías, interviene la higiene bucal. Eso lo tenemos claro, ¿no? Hacer nuestras revisiones, evitar las caries, evitar el tema de la halitosis. No vamos a entrar en este tema hoy porque es debido a muchas causas, pero si mantenemos una buena higiene bucal, vamos a evitar una de ellas. Para mantener tus dientes muy blancos, os recomiendo el bicarbonato de soda, mezclado con el cepillo de dientes y cepillarlo dos o tres veces por semana. Con cuidado porque el bicarbonato sódico es muy abrasivo y podemos dañar el esmalte dental. También hay productos como colutorios buenísimos, hay también pastas dentífricas ahora que blanquean tus dientes. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Más cosas, las encías. En mis viajes a la India veía que las mujeres indias tienen unos dientes increíblemente blancos, pero son muy inteligentes. Las encías son a los dientes como el cuero cabelludo es al cabello, es la base, es de donde nace el diente y por tanto tenerlo saludable es importantísimo. Una técnica de sal marina mezclada con agua y frotar las encías va a favorecer toda la microcirculación. Por último, unos labios hidratados, unos labios que no tengan pellejitos, que no estén resquebrajados por el frío. Vamos a evitar gestos como mojarlos habitualmente o mordisquearlos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esfoliarlos con café y vaselina. Vamos a tenerlos hidratados. Y por supuesto, si fumas, déjalo porque acabarás teniendo el famoso código de barras y eso envejece muchísimo. Y para resaltar todavía más la sonrisa, qué mejor que un labial rojo intenso. Si sigues todos estos consejos vas a lucir una sonrisa perfecta. Te animo a que sonrías porque por cada sonrisa que tú lanzas recibes muchísimas más.